Sí a la transición energética sin quebrar al departamento. Por esa razón estamos proponiendo que construyamos el gran proyecto de la arquitectura para el turismo. ¿En qué consiste? En que partiendo de las bellezas naturales que tenemos, generemos infraestructura para atraer turistas especialmente extranjeros. Tenemos 460 sitios turísticos en Santa Guerra. ¡Suscríbete al canal!